Muy buenas a todos, bienvenidos a un video más de Wakfu. En esta ocasión les traigo una tier list, pero antes de empezar con la tier list vamos a ver este video que subió Wakfu sobre lo que va a ser este nuevo Sadida. Aquí tenemos las invocaciones de Sadida, tenemos también el tema de las muñecas, que aquí ya lo verán. Yo aquí, de lo que he podido ver en el video, más o menos lo que me da la impresión es que las invocaciones, en este caso las muñecas, cada muñeca va a tener un rol. Y va a tener daños indirectos. Veo mucho daño indirecto aquí de las muñecas. Como podrán ver aquí, ahí mandamos como que un estado y la muñeca activa el estado alrededor de ella. Y que para invocar a la super muñeca necesitamos sacrificar otras muñecas, o creo que directamente invocando esta super muñeca, las otras ya se mueren. Y aquí, al parecer, digamos que sería como la muñeca mayor, o ya sería como que el mayor daño que podamos hacer en tema invocaciones con muñecas. A mí me da la impresión, en plan, como si fueran los amodas, que los amodas te ponen invocaciones de tank, invocaciones de curas, invocaciones de daños, y cada invocación como que tiene una pasiva en especial. Me da mucha esa impresión. Aquí vemos que se curó bastante, tenemos daños a distancia, pero me da mucha esa impresión. Como si fueran unos amodas, pero ya con invocaciones ya predeterminadas. Igualmente habrá que verlo in-game. Y aquí vemos algo curioso, que no sé si me equivoque, pero bueno, este es el Vudú. Y aquí lo que hace es copiar el Vudú desde tu compañero. Y no sé si este Vudú nosotros lo podamos usar, o este es un Vudú que lo puede usar nuestro compañero. Me da la impresión, aquí no te dan tanto detalle, aquí ya termina el video, pero no te dan tanto el detalle, porque para mí es una copia, para mí es una copia. O sea, del compañero, al compañero le da dos puntos de PMs, y ya está. O sea, para mí me da esa impresión. Pero bueno, ya veremos más adelante de qué va a tratar este nuevo salida. Y entramos ya a material de lo que va a ser este video, que va a ser prácticamente una tier list de las clases más fáciles, intermedias y difíciles de usar a la fecha. Así que empecemos. Vamos a ver, uno es el más fácil de usar, dos es el intermedio, y el tres es la clase más difícil a usar. Yo igualmente en cada clase iré indicando en plano que esta clase en cura, por ahí es más fácil de usar. Esta clase en daño, por ahí es más fácil de usar. Así que nada, empezamos con el panda. El panda siendo posicionador, por lo general se lo usa de posicionador y tanque. Y también con un set en especial se puede hacer también que sea de cura. No tanto de cura en plan, no tanto como si fuera una Nerissa o un Salida, pero sí una cura que de vez en cuando pueda servir. Pero por lo general es un posicionador y es un tanque. El tema de daños también se lo puede usar, tal vez al principio, en el early game, tal vez sí. Pero por lo general ya al final se lo usa netamente de posicionador y se lo usa de tanque. Y la verdad que honestamente no es una clase tan difícil de usar. Ojo, esto es en base a mi opinión. Pero para mí no es tan difícil. La verdad que con muy poca práctica ya puedes sacar mucho provecho de los combos que tú puedes hacer con esta clase. Así que yo en este caso lo voy a poner primero. Vamos con el siguiente que es el FECA. El FECA la verdad que tiene combos muy fáciles de usar también. En tema daño también no es tan complicado. O sea, la verdad que no es tan difícil. Y un punto bueno a esto es que es una clase que ya ha sido reformada. Entonces de aquí no van a tocar mucho esta clase. Y yo la verdad que tanto como daño y tanto como un soporte, la verdad que para mí es una clase fácil de usar. El Surcarrak. Yo aquí el Surcarrak sí veo un poco más difícil de usar. Porque al final es como un gambling. Esto al final es a la suerte, apostar. Y aquí hay muchas cartas en juego. Por ahí te tienes que memorizar varias cartas. Combos que puedes hacer, rebotes que puedes hacer en curas, daños. La verdad que el Surca sí, honestamente. Para agarrarle el golpe necesitas mucha práctica. Así que vamos a poner al Surca tercero. Vamos con el Yopuka. El Yopuka lo único que le puedo ver ahí lo difícil es en los combos de aire. Pero la verdad que los combos de aire con que tú pongas los hechizos en los numéricos. En plan 1, 2, 3 ya se está el combo. 2, 3, 1 ya se es el otro combo. Y la verdad que eso sería como que lo único difícil del Yopuka. Pero de ahí no es tan difícil como parece el tema de los combos, por decirlo así. Vamos con el Sobal. El Sobal podría ser un poco difícil. Tal vez no tanto como el Surca. Pero el tema máscara, el tema clones, el tema movimiento. Es verdad que es muy versátil. Pero por ahí se necesita un poquito más de práctica que con el Panda. Para entenderlo y para jugarlo bien. Entonces yo aquí no puedo ponerlo al mismo nivel del Surca. Porque el Surca se necesita más memoria. Y al final el Surca es suerte. Al final el Surca es suerte. Así que yo en este caso lo pondré segundo. Vamos con el Anirixa. El Anirixa con tema marcas y con tema curas. Es verdad que antes digamos que era un poco más fácil de usar. Pero ahorita con estos temas de marcas, tema de curas, tema de pasivas. Por ahí es un poquito más complejo. No es tan complejo tampoco como fuera el Surca. Entonces por eso más o menos el más y el menos que yo lo puedo ver por ahí. Lo pondré segundo. El Sadida en la actualidad. Tema de curas es muy fácil de usar. En tema de soportes es muy fácil de usar. Tema de muñecas. Digamos que también tema de muñecas sí es más complejo. Pero en la actualidad el Sadida. Por ahí es verdad que al principio no lo puedo usar en muñecas. Pero al final el Sadida en la actualidad lo mejor es usarlo en soporte. Y en tema de soporte es muy fácil de usar. Yo me atrevería a decir que en tema de los que son de curas es la clase más fácil de usar. O en soporte es la clase más fácil de usar. Entonces yo aquí lo pondré primero. El Sacro. El Sacro que es un daño puro. Es verdad que hay que calcular el tema del Berserker. El tema del daño. En cuando pegar más. En cuando curarse. En cuando poner ese escudo. Hay que ver ciertos detalles ahí. No es tan difícil de usar. Digamos que es fácil de usar. Pero más fácil es el Yopuka. Honestamente más fácil es usar el Yopuka. Y yo aquí lo pondré segundo. Pero también lo puedo poner primero. Pero vamos a ponerlo segundo. El Hiper Mago. El Hiper Mago tiene muchos combos. Honestamente es fácil de usar. Créanme que el Hiper Mago es fácil de usar a la larga. Pero ahí viene el detalle. Es fácil de usar a la larga. Ya cuando tengas práctica. Ya cuando veas qué tipo de Hiper Mago quieres usar. Qué combos vas a usar con el Hiper Mago. Y la verdad que viendo esa cantidad de combos que uno puede usar a la larga de la práctica con el Hiper Mago. La verdad que aquí lo voy a poner tercero. Ojo. Yo estoy dando este punto de vista. No tanto en el Early Game. Digamos que el nivel 1 al 100. Del 100 al 150. Ya cuando uno pone a prueba. De verdad. Una clase es ya más en las mazmorras de más nivel. Porque hay más mecánica. Hay más dificultad. Y hay más combos que uno puede hacer con estas clases. Ya que se les habilita todas las pasivas. Y cantidad de pasivas que uno puede tener. Vamos con el siguiente que es el Osa. El Osa. La verdad el Osa Dragón es fácil de usar. La verdad que no es tan difícil. El Osa Invocación. Sí es un poquito más complejo. Pero no es tan difícil que digamos. Vamos a ponerlo segundo. Vamos con el Celatro. El Celatro sí es un poco más complejo. Cuando quieres intentar entender el tema de los portales. De cómo usar los portales. La verdad que ahí sí es un poco más complejo. Y el tema del tiempo. El tema del tiempo es lo más complicado que el Celatro. Porque tiene muchos combos que uno puede hacer. Y las animaciones por ahí tal vez no ayuden mucho. Tal vez las animaciones tarden en realizarse. Y te consuma todo el tiempo. Por ese motivo. Yo lo voy a poner tercero. Lo puedo poner el segundo sí. Pero es por el tiempo. Es por el tiempo. Porque la verdad que las veces que he usado el Celatro. He cargado bastantes puntos de acción. Y puedo hacer tantos combos. Pero no me da el tiempo. Tal vez ahí con más práctica. Pero con más práctica. Podría tener esa facilidad. Pero yo en lo personal. Por tema de tiempo. Lo pondré tercero. El SRAM. El SRAM de trampas. Es un poco más complejo. Te podría decir. Pero de trampas no se ve tanto SRAMs. Más se ve SRAMs que sean de espalda. Y daño directo. Y ya está. Pero no veo una clase que sea tan difícil de usar. Y lo pondré primero. La verdad que es una clase fácil de usar. Vamos con el siguiente. Que es el Anutrof. Que será la siguiente clase a reformar. Junto al Salida. Tema de filones. Tal vez sí es un poco más complejo. Al principio de entender. De ahí en general la clase es fácil. Pero tal vez por tema de filones. Yo sí pondría que sea una dificultad un poco más alta. Pero la verdad que los filones. No es tan difícil tampoco. Los filones con un poco de práctica. Ya sale. Ya entenderás el tema de los filones. Cómo ubicar los filones. Que estén más que nada cerca tuyo. Y la verdad que no es una clase tan difícil de usar. Aquí sí. Yo lo puedo poner tranquilamente primero o segundo. Cualquiera de los dos. En este caso lo voy a poner primero. Al Shellore. El Shellore yo se ve una clase difícil de usar. Por el tema del reloj. Por el tema de cuadrar en la hora del reloj. Para hacer ya sea más daño. Para hacer algún combo en específico. Ya que tal vez eso al principio. Ustedes pueden decir. Ok. Es fácil. Ya que la mecánica de las mazmorras o los mobs son fáciles. Pero más adelante. Seguir una mecánica con el Shellore. En una mazmorra que sea difícil. De alto nivel. Con mecánica complicada. Sí es complejo. Y se necesita mucha práctica. Se necesita un buen Shellore. Alguien que lo maneje súper bien. Para desenvolverlo súper bien. Y claro esto. Para una persona que recién empieza. Agarra un Shellore. Y ve ahí los combos que uno puede hacer. Si es un poco más difícil. De entender. Por ahí del Sacro. Por ahí del Anirixa. Por ahí del Osa. Del Sobal que están segundos. Y yo en este caso lo voy a poner tercero. Vamos con el siguiente. Que es el Okra. El Okra la verdad. Es fácil. Tiene combos fáciles de usar. No es tan difícil. Nada más tienen que calcular el tema de precisión. El tema de afiladura. Que es algo sencillo. La verdad que es sencillo. La verdad que no se necesita mucha práctica. Con esta clase. Para entenderla al final. Aquí lo puedo poner primero y segundo también. Aquí si no. En uno o en el dos. Tranquilamente. Pero lo voy a poner en el número dos. El Uginac. El Uginac la verdad que no es tan difícil de usar. Es una clase fácil. La invocación es fácil de manejar. Ganar la espalda también es fácil. Pegar también. La verdad que no es tan difícil. Es una clase sencilla. Y poderosa de usar. Buenas animaciones también. Una clase muy buena. El Timador. El Timador actualmente. Si es un poco más complejo de usar. Tema de bombas. Tema de cuando cambiar de un estado a otro. Cuando cambiar de Melee a distancia. O de distancia a Melee. Si es un poco complejo ahí. Y aquí si. Lo podría poner entre segundo. O tercero. Tranquilamente ponen entre el segundo o el tercero. Está ahí entre esos dos. Vamos a ponerlo segundo. Y vamos con el último. Que es el Steamer. Yo el Steamer no lo veo tan difícil. La verdad que el tema de rieles es fácil. El tema de las torretas también es muy fácil de entenderlo. Los combos que uno puede hacer también es fácil. Y la verdad que aquí. Tanto el que es distancia. Como es el de Melee. No son difíciles de entender a mi opinión. Así que aquí lo voy a poner primero. Así que ese ha sido mi tier list. De las clases que son. Digamos que entre las más fáciles. Terminadas y difíciles de usar en el juego. Y ojo. Esto lo estoy haciendo en base a mi opinión. Y a la fecha. Actualmente todas estas clases. La verdad que están muy bien. Por ahí unas están mejor que otras. Otras están un poquito peor. Pero al final recuerden. Que esto. Ustedes tienen que escoger la clase que más les guste. Así la clase no sea la favorita de todos. Así la clase no sea la mejor. O que tenga poco daño. O cure menos. Tienen que escoger las que más les guste. Y uno al final nunca sabe lo que van a hacer Ankama. Al final Ankama. Bueno en esta actualización. Por ahí el Zadida. En un futuro. En tema daños. Tal vez en tema de invocaciones. Como vimos en el video. Sea mucho mejor que el Osa. Eso puede pasar. O en tema cura. Sea mejor que el Sobal. Sea mejor que el Danirixa. Y puede tener ese bufeo. Que al final puede pasar. De una posición de ser. La menos clase en su porte escogida. Ser la primera. Y ojo a esto. Siempre cuando hay reformas grandes. De clases. Siempre andan tocando de más clases. Así que. Como ya sabemos. Vendrán el Zadida. Y el Anutrof. Pero. Nunca se sabe si pueden ahí. Tocar cosas de Losa. El Ocral. Sacro. Puede pasar de todo. Pero bueno. Ya eso lo comentaré más adelante. En otro video. Comenten aquí abajo. Alguna experiencia. Que ustedes hayan tenido. Con estas clases. En tema de uso. Si ha sido fácil. Si les ha tomado tiempo. Si por ahí. Han decidido desistir. De usar esta clase. Si prefirieron usar otra clase. Que se les hizo más fácil de usar. Comenten aquí abajo. Y nada más. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.